hola amigos de youtube soy juan antonio 80 y estamos aquí en demolition company que lo pone arriba y vamos a ver qué es lo que me queda solo me tengo 216.670 a ver si tengo dinero para comprar que no me acuerdo yo cuánto dinero hace falta vamos a verlo yo creo que sí que tengo no no son 260 mil tía falta casi 5.000 a 50.000 cinco mil digo yo hola vamos a otra misión a ver si completado esta me cago en esta era el trabajo que me costó esta nueva y vamos a ver esta misma mira me da la opción a coger en estas misiones en la máquina que yo quiera ahora mira esto es una pasada es decir voy a coger esta, si me da esta yo cojo esta y esto es destruir una sí y una no vale pues entonces veis que hay dinero 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 y eso está ahora hay pollo aquí no hay nada vamos a investigar por aquí si hay chatarrillas hay chatarrillas que veréis ya el rato tío y al fondo se ve la ciudad la ciudad ha tenido yo ayer no sé qué ciudad he dicho no voy yo por decir algo son tereidigibles de esos no como se pronuncia yo de tere bueno un globo que vuela vamos a ver si no lo cargamos bien para que no se caiga en lo alto de cámara no me mola esto no hay que tocarle a la otra así que le vamos a dar por aquí mira aquí hay dinero le falta niño para comprarme la máquina nueva la R oye un mosquito perdón por el ruido oye que me quiere puta madre el mosquito rompe te rompe te rompe te yo lo que temo tío que se caiga esto es lo harto de te la vamos a investir por aquí abajo hay que rompe una sí y una no a ver si no se le cae no se cae esto lo harto de esto voy a dejarlo ocho por dos creo que así así se cae por dentro ahí va vamos a rompe por acá al lado no 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 que ese no es que la vas a liar parda entonces que la vamos a liar parda ostia ostia que hace mi calor harto la máquina ostia que shamba ha tenido tío si lo hubiera hecho queriendo no me sale claro tengo que hacer una cosa me voy a bajar del carro voy a intentar darle con esto a ver si es más rápido ah coño si tengo el más moderno a ver si rompo aquí mismo vamos a dar un poquito de calor por todos lados ahora si tío eh que pasa tío no le he dado si le he dado tío si le he dado tío como le he dado vamos a darle poquito a poco por este lado macho tío le he pegado un al otro lado tío vamos a darle poquito a poco pegamos un poquito y así se arrepiente todo y se debe de caer ya la cagado tío ya es que me da igual no es capaz de cogerse la máquina igual la máquina porque si no me voy a pegar todo el tiempo para hacer una mierda de misión ve tío que me he cargado eso tío que me voy a terminar de cargar ¿de dónde hay dinero tío? arriba creo que si hubiera con la máquina voy hacia mí pues le pego aquí arriba y no cae para este lado y si cae pues me cae lo alto la máquina como ha hecho ahora no que la he cagado vamos a cambiar la cámara para que no vea una mierda vaya la cámara tío voy a poner la otra esta voy a destruirlo por aquí fuera tío que te has cargado la misión me cago en todo a ver a ver ahora no voy a dar tan rápido no sé que la vaya a liar esto vaya que estoy bien a coger dinero esto ya me lo cargo con esto son completadas pero cagadas tío a ver ¿cuántos me han quitado? me han quitado muy poco tío me han quitado muy poquito ¿cuánto tengo? ah ya tengo dinero tío para comprarla voy a comprar voy a comprar voy a comprar a ver ¿dónde está la super máquina? nivel 4 ya la tengo ya solo me falta este tío el Sony Blaster este ¿qué coño será? que necesito un montón de dinero vamos a ir para allá y vamos a hacer otra misión que creo que era esta la que me faltaba la máquina esta ahí va y vamos a hacerlo con esta máquina me vale tío ¿cómo? ¿cómo? ¿qué tengo que romper? ¿los balcones? no me lo puedo creer tío los balcones los rompo yo bien aún con vamos a ver hey que se mueve todo vamos a ver si hay que romper el barcón lo rompo con esto mejor es lo menos tío le rompe yo el barcón con eso a ver es esto de aquí y esto a ver martillo ¿dónde está? que para hacer la misión esta me hago algo con esto que es más delicado y así me doy los puntos bueno espérate no porque hay que hacerlo con tiempo dale 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 está tan duro el barcón tío ¿de qué coño está hecho? me cago en la madre que parió el barcón me voy a arriesgar tío vamos a darle a la G a ver vamos a ponerle a la máquina derecha esto tengo que hacerla yo tío pero bien vamos a ponerle a la misión de la pelota vamos a ponerle a la máquina derecha vamos a ponerle a la máquina derecha vamos a ponerle a la máquina derecha vamos a ponerle Dios tío precisión pero oh no si pero no llega arriba o qué me está quedando conmigo tío Ah, esto, eh Ya sabía que lo valía aparte Vale, con cuidadito Queda un poquito nomás, tío Un poquito Ah, tío Me cago con todo Ya me cargo otro piso Ay Me han quitado dinero, tío Venga, hombre Que esta la hago yo Esto hay que hacerlo de otra manera A ver Mmm, vale Sí, que dice que Claro, que romperlo con cuidadito Frenge, soporte, esta, esta A la G, tío Ah, vale, veis, va a ver A ver, espérate A ver si intento yo A ver, vamos a ir para arriba Que esto me tiene que salir Ah, mira, aquí hay dinero A ver Aquí ni nada Este Tiene que caer por huevo A ver Aquí Vamos a dar un poquito por el suelo Pero que bueno, ¿eh, no? ¿Se rompe o qué, tío? ¿Esto de qué coño está hecho? Ahí se rompe por aquí A ver Joder Tiene que dar el martillazo No, así pierdo yo mucho tiempo Creo que este martillo A ver si puede y el otro no Vamos a romperlo por aquí Eh, estoy ya, hambre Joder, que duro Uy, hey Supuestamente está en menos Que no me puede, tío Puta que no se cae, tío Cabe, tío Cabrón Venga, venga Joder Qué raro, tío ¿Con qué coño te agarras esto, tío? ¿Con qué estar agarras aún? Que no hace parte aún Eh, eh, eh No se cae, tío Le da un poco a esto Y ahora cobre la otra máquina ¿Qué está haciendo? Es que no se cae, tío Es que no se cae Lo otro sí es que es parte de la máquina O lo que es, no tiene que darle Pero esto no O sea que coño bien Eh, le da, le da, le da, le da Y no se parte Bueno, voy a darle un poquito de calor Vamos a cobrar el bicharraco Vamos a ponerlo derechito A ver si así A ver si así Un poquito poco Vamos a ponerle otra cámara, tío Que estoy rayando, ¿eh? Vamos a ponerle otra cámara Que no se caer, cabrón Cállate, coño Estoy concentrado aquí A ver si es la calle Bel Eh Me arca la bola Me queda un poquito, tío Bien Para, me lo cargo no Yo creo que me han quitado puntos Por lo del final de lo que he hecho Bueno Bueno Pues nada Pues después de este Gameplay tan raro Porque es que Me ha costado trabajo Esa misión Hace un poquito de sufrimiento Porque tiene que tener precisión Y a mí lo que me gusta es Machaker 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 Bueno Bueno Pues nada Pues Ya sabéis Votar el vídeo Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y votar los favoritos Para que otros amigos lo vean Venga Nos vemos en otro vídeo De este Fantástico juego De Boletion Company Chao Chau